Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Después de hablarles el Señor Jesús subió al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra Con las señales que los acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Claramente los Evangelios nos señalan Que el don del Espíritu Santo Y la vida nueva que Jesús nos da No es simplemente un don para guardarlo de manera egoísta y cómoda No, el don del Espíritu Santo La vida nueva que Jesús nos comunica Es para anunciarla, proclamarla y radiarla A todas las personas que encontremos a nuestro alrededor El Evangelio está lejos de ser un fenómeno o un acontecimiento privado Jesús siempre predicó, habló y sanó en lugares públicos Hoy no entendemos por qué cierto pensamiento secular quisiera reducir la religión y la fe a la esfera íntima, privada y si se quiere oculta de la vida personal de los hombres No, la fe es pública La fe está llamada a irradiarse La buena noticia de una vida distinta De una vida con más luz, con más paz, con más abundancia Está llamada a ser comunicada y entregada a otros Jesús solo pide al grupo de los once y en ellos a todos nosotros Que creamos, que tengamos fe Solamente por la fe, acogiendo el don del Espíritu Santo en nuestra vida Podremos ser instrumentos dóciles y fecundos en manos de Dios para hablar a nuestros hermanos No puede ser más gráfica la enseñanza que nos presenta hoy el Evangelio Cuando habla de cómo los discípulos, a partir de anunciar el mensaje del Evangelio Expulsan demonios en nombre de Jesús Hablan lenguas nuevas Cogen serpientes en sus manos Y aún bebiendo su veneno mortal no les hace daño Imponen las manos a los enfermos y quedan sanos Y es que el Evangelio ratificará al final del texto Que el Señor cuando somos sus discípulos Ratifica la acción del Espíritu en nosotros A partir de las obras y si se quiere de los prodigios Que no solamente los apóstoles hace 20 siglos Sino tú y yo, hoy en el siglo XXI, podemos realizar Se trata de que creas ¿Cuántas obras has dejado de realizar en tu vida por miedo? Un miedo que al final resulta estéril Un miedo que te paraliza para muchas buenas acciones Un miedo que te impide salir de tu zona de confort o de comodidad No Estás llamado en primer lugar entre los tuyos Con tu familia Por la oración Por el testimonio y buen ejemplo de tu vida Y finalmente, sólo finalmente con tus palabras Habla a los tuyos Habla de lo que el amor de Dios ha hecho en tu vida Luego habla en tu ambiente laboral y de amigos de vida social Vence falsos respetos humanos Puedes hablar de deportes Puedes hablar de política Puedes hablar del clima Pero a veces cuando hablas de Dios Te miran extraño Vence falsos respetos humanos Habla con amor de Jesús Habla oportuna e inoportunamente Habla con el fuego del Espíritu Santo Y tienes que estar convencido De que si lo haces en nombre del Señor Por más que encuentres un corazón endurecido O aparentemente incrédulo Por tu oración Por tu testimonio de vida luminoso Y luego por tus palabras afectuosas y pacientes Lograrás prodigios en la vida de los demás Que el Señor te bendiga en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén